1, 2, 3, rock the house Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos girando su cuerpo, peleando pra ver como es Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos girando su cuerpo, peleando pra ver como es Ela adora ese ritmo, ele não sabe zambar Ela requebra, rebola, remexe, imola e sus pés separa Ele não gosta de festa, ela só quer agitar Ele não tira, não dá uma viradinha, não joga as mãos para o ar Pega na cabeça, pega na cuchinha, pega nos perninhos e deli Pega no quichinho, pega na cintura, pega na bolsinha e dela Pega na cabeça, pega na cuchinha, pega nos perninhos e deli Pega no quichinho, pega na cintura, pega na bolsinha e dela Al menos levanta una mano, al menos levanta un pie, al menos girando su cuerpo, peleando para ver como es. Ella adora ese ritmo, él no sabe zambar, ella requebra, rebola y remeche, mueve sus pies separar. Ele não gosta de festa, ela só quer agitar, ele não tira, não dá uma piratinha, não joga as mãos para o ar. Pega na cabeça, pega na putinha, pega no pezinho dele. Pega no quichinho, pega na cintura, pega na portinha dela. Pega na cabeça, pega na putinha, pega no pezinho dele. Pega no quichinho, pega na cintura, pega na portinha dela. Pega no quichinho, pega na cintura, pega na portinha dela. Pega na cabeça, pega na putinha, pega no pezinho dele. Pega no quichinho, pega na cintura, pega na portinha dela. Al menos levanta una mano, al menos levanta un pie, al menos girando su cuerpo, peleando para ver como es. Al menos levanta una mano, al menos levanta un pie, al menos girando su cuerpo, peleando para ver como es. Pega o quichinho, pega na cintura, pega na portinha dela. Piña la cabeza, piña la Nicolas Y el tenis Pega el rifiño, piña la cintura Piña la pulsión y la tela Málmeno levanta la mano Málmeno levanta el cien Málmeno mirando su cuerpo Peña a ver como es Málmeno levanta la mano Málmeno levanta el cien Málmeno mirando su cuerpo Peña a ver como es Danza, a danza da mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Danza, a danza da mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a danza va a comenzar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a danza va a comenzar Danza, a danza da mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Danza, a danza da mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a danza va a comenzar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a danza va a comenzar Ui, todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Un poquito más rápido, samba Un poquito más rápido, heavy samba Un poquito más rápido, samba Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meteando bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si me mueves este ritmo yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba Quiero ver, son hombres, mueve el nombre con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres que preparan tienen que bailar así Mueve las pompas Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Y ahora vienen las mujeres moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Son hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, mueve las pompas Mueve las pompas Para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, mujer Para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, mujeres Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás Mueve las pompas Mueve las pompas Ahora hombres y mujeres parejitos bailaremos Una mano hacia arriba y la otra en una pom-pom-pompa Mueve las pom-pom-pom-pompa Para abajo abajo, todos para arriba, arriba, todos para abajo, para arriba, arriba, todos para atrás Mueve las pom-pom-pompa, mueve las pom-pom-pompa, mueven las pom-pom-pompa Para babas, babas todos, para arriba, arriba todos Oda Odessa! Oda Odessa! Oda Odessa! ¡Gracias! 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 La iglesia es la reina, el reino te va a gritar Si el fonte quiere el fonte de Dios, usted también va a tener que dar, que dar, que dar Ta, 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 ta contó, usted me prometió que me daba su amor Ta, 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 ta contó, usted me prometió que me daba su amor Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero ver te saltar, ver te saltar Y ahora quiero ver te mover, ver te mover Y ahora quiero ver te bailar, ver te bailar Y ahora quiero ver te vestir, vestir, vestir Despenso en la boca, es cosa del pasado Vamos ahora, ahora es, enamoraste de lado Despenso en la boca, es cosa del pasado Vamos ahora, ahora es Ahí, punto serio ¡Sério! 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 Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Ves en la boca, es cosa del pasado Las manos hacia arriba, enamorada pelado Ves en la boca, es cosa del pasado Las manos hacia arriba, enamorada pelado Ves en la boca, es cosa del pasado Las manos hacia arriba, enamorada pelado Aí, ponto sério, hein? Vou te pegar Essa é a nova sensação Se liga agora nessa nova onda Sou um pirata, o rei da marcação Oh, oh, oh Vou navegar Cumprindo as ordens do meu capitão E nessa festa vou dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Vai te molhar, vai te banhando Essa frutinha vai abalar Vai te molhar, vai te banhando Essa frutinha vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixe que eu vou te enxugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixe que eu vou te enxugar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu EMS separado O Cassitão mandou O Marulho sem senhor O Cassitão mandou O Marulho sem senhor O Cassitão mandou O Marulho sem senhor Andou na prancha Cuidado, o tomara vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tomara vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarón va a te pegar Mandó na cancha Cuidado, tubarón va a te pegar Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Vamos pegar Esta es la nueva sensación Se liga ahora a esta nueva onda Somos pirata, un rey de vacación Oh, vou navegar Sofri das하ves do meu capitán volts esta tanca rodando com a galera esta aventura que é pura emoção Olhe a onda Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Onda, onda, bonha onda Vai te molhar, vai te banhar Mas só que o dit vai avalar Molhou seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, desde que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, desde que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, quer me separar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, quer me separar El capitán mandó, un marido sin señor Ando en la prancha, cuidado que el barón va a te pegar Ando en la prancha, cuidado que el barón va a te pegar Ando en la prancha, cuidado que el barón va a te pegar Ando en la prancha, cuidado que el barón va a te pegar Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Diretamente a Transilvânia Olha o vampiro ahí gente Bora Você é o amor que eu sempre quis Vem pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Pois o mãe da bundinha Vem devagarinho Vai descendo Vai subindo Pois o mãe da bundinha Vem devagarinho Vai descendo Vai subindo Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz A dança do vampiro tu sempre quer é mas Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz A dança do vampiro tu sempre quer é mas Subei as manos Entre o clima Todas as palmas É a festa de la ché Subei as manos Entre o clima Todas as palmas Vira todos como é Oh 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 La sensual me despertó haciendo así Voy a subir la rodilla Venga, devagarinho Voy a ir descendo Voy a subir la rodilla Venga, devagarinho Voy a ir descendo Voy a subir la rodilla Gatinha ponia el dente en el pezcoz El rapaz, la danza del vampiro Tú siempre quiere matar Gatinha ponia el dente en el pezcoz El rapaz, la danza del vampiro Tú siempre quiere matar Sube las manos, estreme el clima Todas las palmas, en la testa de la ché Sube las manos, estreme el clima Todas las palmas, mirados como es Oh, 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 oh Venga, devagarinho La danza del vampiro Oh, 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 oh Venga, devagarinho Hey, 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 hey Esta é a danza do vampiro Morte, 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 morte Venga a subir la rodilla Venga, venga, devagarinho Te cuida que la piro te puede agarrar Y suben las manos, estreme el clima Todas las palmas, mirados como es Oh, 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 derrobo Oh, 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 derrobo Oh, 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 derrobo Oh, 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 todo mundo grita Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Estoy ligado en esa moda y no puedo parar Desliga la tomada que yo ya estoy pirado Nunca imaginei que era tan buena para rebolar Se yo agitar es fenomenal Solo llevo cinco horas y no quiero parar Batique, 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 louca, muito louca Tu te escarazoeira, numa batedeira Reje todo com seu movimento circular Aqui ensaciado, sou eléctrica maneira Estoy ligado en esa moda y no puedo parar Vesta e zoeira Numa batedeira Intasiado Sua eléctrica manera Festa e zoeira Numa batedeira Que mexe tudo Com seu movimento circular Intasiado Sua eléctrica manera Estou ligado nessa moda E não posso parar Vem o tem Vem o tem Vem o tem Vem o tem Vem com emoção Vem o tem Vem o tem Vem com emoção Vesta e zoeira Numa batedeira É mexe tudo Com seu movimento circular Intasiado Sua eléctrica maneira Estou ligado Nessa moda E não posso parar Vesta e zoeira Numa batedeira É mexe tudo Com seu movimento circular Intasiado Sua eléctrica maneira Estou ligado Nessa moda E não posso parar Vem o tem 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 Vem o tem